Quiere que le diga que yo soy de ella Ya vendí mi alma y ya no puedo volver Volví a beberme otra botella Ya no como de tanto correr Sabes que yo me escondo de todos mis problemas Me tiro tres cronallas, no descansen El diablo me toma y la muerte me abraza Solo quiero dormir, solo quiero dormir Y a tu lado, sabes que me cago Por ti engaño a todas, pero no tengo trapo Y no lo sabes Que quiero besarte y amarte, y amarte A un ritmo del cual pueda tocarte, tocarte Y dime cómo volvemos al mismo odio Solo tú y yo y no, 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 no Sabes que yo me escondo de todos mis problemas Me tiro tres cronallas, no descansen El diablo me toma y la muerte me abraza Solo quiero dormir, solo quiero dormir Y a tu lado, sabes que me cago Por ti engaño a todas, pero no tengo trapo Por ti engaño a todas, pero no tengo trapo Y no lo sabes Que quiero besarte Y amarte, y amarte A un ritmo del cual pueda tocarte